¿Por qué la función de la de momento existe? Porque esa supone que la función de la de momento existe. El teorema se cumple aunque la función de la de momento no existe en ciertos casos. Pero bueno, vamos a tratar el día de hoy otras distribuciones, aparte de x barra. Una de las cosas que dijimos de x barra menos mu sobre sigma por raíz de n, es que esto de aquí, si los x original, x1, x2, hasta xn, son normales, son, perdón, y y d, independientes, idénticamente distribuidos, normales mu sigma cuadrado, entonces esto de aquí es normal 0 a 1, aunque n sea pequeño. Si las variables originales son normales, independientes, idénticamente distribuidas, la cantidad de x barra menos mu sobre sigma por raíz de n es normal 0 a 1, así n sea pequeño. Para otras distribuciones, n tiene que ser grande, o tiene que tender a infinito. Ahora, en el caso de, en el caso de la normal, hay otras cositas que se pueden hacer cuando los x son normales. Por ejemplo, cuando los x son normales, la distribución de x cuadrado, dice, x cuadrado por n menos 1 sobre sigma cuadrado, tiene una distribución g cuadrada con n menos 1 grados de libertad. n menos 1 es cuadrado sobre sigma cuadrado, tiene una distribución g cuadrada con n menos 1 grados de libertad. Esto solo se cumple si los x son normales, y no requiere que n tenga infinito. No hay un teorema para cuando n tiene infinito de la varianza. Este resultado solamente se cumple para la normal. Pero hay un resultado más. Y es que para este caso, cuando son normales, x barra y s cuadrado son independientes. Lo cual es bastante conveniente. Esa independencia no se da para otras distribuciones, pero se da para la distribución normal. Si yo, las varianzas originales son independientes, directamente distribuidas normales, s cuadrado sobre sigma por n menos 1 es la distribución g cuadrada de n menos 1, pero también x barra y s cuadrado son independientes. Y uno diría, bueno, ¿cómo es que s cuadrado depende de x barra, no? Porque s cuadrado es x1 menos x barra más x2 menos x barra. Sí, depende de x barra. Pero cuando usted saca la distribución conjunta de f de x barra s cuadrado, le resulta el producto de la marginal de x barra por la marginal de s cuadrado. Lo cual es un resultado no tan fácil de llegar hoy, no lo vamos a probar. Pero esa independencia me dice que yo puedo hacer inferencias acerca de x barra o s cuadrado de manera independiente. Pero hay más todavía. Yo si les digo, ¿cómo se formaba la distribución t? ¿Cómo se formaba la distribución t? La distribución t, se acuerda que era una normal estándar dividida para una x cuadrada sobre su grado de libertad. La raíz cuadrada. Cuando usted tiene una normal estándar, tiene ez, z es normal estándar. x es y cuadrado con un grado de libertad. Y z y x son independientes. Z y x son independientes. Entonces, t tiene una distribución t con un grado de libertad. Cuando usted divide una normal estándar para la raíz cuadrada de una x cuadrada sobre su grado de libertad y si ambos son independientes, la distribución de esta razón se llama distribución t y los grados de libertad de la t son los grados de libertad de la x cuadrada. De ahí esa es la que conocemos como la distribución t. Ahora, acá voy a tratar de hacer algo similar. Voy a formar el t con la división de la normal estándar para la x cuadrada sobre su grado de libertad. Y estas dos son independientes entre sí. No lo hemos demostrado pero van a tener que creerme. Se puede demostrar. Es largo la demostración pero se puede hacer. Esta demostración se hace con matrices aunque no lo crean. Uno manipula con matrices y sale mucho más sencilla la demostración. Entonces, la idea aquí es la siguiente. Vamos a formar t como una normal estándar. La normal estándar que voy a utilizar es esta. Raíz de n x barra menos mu sobre sigma. Y voy a dividir para la raíz cuadrada raíz cuadrada de una x cuadrada dividida para su grado de libertad. La x cuadrada es n menos 1 s cuadrado sobre sigma cuadrada. dividida para su grado de libertad. Este tiene n menos 1 de libertad. Entonces, dividimos para n menos 1. Este se cancela con este. Este se cancela con el de acá. Porque esto es raíz de sigma cuadrada o sigma. Pero como está acá abajo queda el numerador. Se cancela con ese. ¿Y qué nos queda? Nos queda raíz de n x barra menos mu sobre s. Ya no sobre sigma sino sobre s. Porque raíz de s cuadrada es s. Entonces, como tengo una normal estándar dividida por la raíz cuadrada de la x cuadrada sobre su grado de libertad. Este tiene la distribución t. Entonces, este de aquí tiene una distribución t con n menos 1 grados de libertad. ¿Y qué es lo que vemos ahí? ¿Se acuerdan que yo les dije el día viernes que cuando hicimos los intervalos de confianza que necesitamos el conocimiento de sigma? ¿Qué pasa si reemplazo sigma lo reemplazo por s? La distribución de n es normal estándar. A reemplazar sigma por s la distribución queda una t. t con n menos 1 grados de libertad. ¿Se acuerdan que con la z que con la normal estándar si queríamos hacer el intervalo de confianza usábamos 1.96 ¿se acuerda? aquí ya no vamos a hacer 1.96 porque 1.96 venía de las tablas normales. Aquí vamos a utilizar ahora la tabla t. La tabla t. vamos a hacer vamos a hacer dos cosas ahorita intervalo de confianza primeramente para la media y luego intervalo de confianza para la varianza utilizando esto de aquí vamos a hacer ejemplos ¿no? de esto de aquí a ver en el caso de la t la distribución t la probabilidad de que esté entre t sub alfa medios y menos t sub alfa medios es 1 menos alfa si graficamos la distribución t la distribución t es simétrica alrededor de 0 parece normal la distribución t no era que parezca normal pero la distribución t es medio engañosa la normal por ejemplo la normal siempre existe la media la varianza el valor de x cubo el valor de x cuarta en la t por ejemplo la t con un grado de libertad no tiene medio la media no existe en la t con dos grado de libertad la varianza es infinita entonces una distribución que se comporta completamente distinta a la normal la distribución t tiene lo que se llama colas más pesadas siempre la cola va hasta 0 porque al integrar la 1 tiene que converger lo que pasa es que la distribución t va a ser 0 más lentamente que la normal y por esa razón por tener colas más pesadas ustedes verán que los integrados de confianza son un poquito más anchos con la t es decir en vez de ser 1.96 para alcanzar el 95 puntos necesitaré 2.5 por ejemplo diferentes grados de libertad me dará diferentes valores ¿ok? en este caso si yo tengo la probabilidad menos t alfa medios menor o igual que raíz de n x barra menos mu sobre s ya no sobre raíz de sobre sigma sino sobre s menor o igual que t sub alfa medios entonces despejando mu me va a quedar algo similar a lo que creo que el otro día ¿se acuerdan? que quedó mu en el centro quedaba aquí x barra menos t alfa medios s sobre raíz de n menor o igual que mu menor o igual que x barra más t sub alfa medios s sobre raíz de n usted dirá muy similar a lo que vimos el viernes pero el viernes aquí en vez de s ¿qué teníamos? sigma y en vez de t alfa medios teníamos z alfa medios en lo que vimos el día viernes entonces es igualita por eso ahora estoy viendo los datos ya lo vimos el viernes pero es se cambia el sigma por s ¿no? y al cambiar el sigma por s ya no puedo usar simplemente la normal estándar la z tengo que utilizar la t voy a hacer un ejemplo similar al que hicimos el día viernes el día viernes hicimos un ejemplo en el que ¿cuánto había sido el tamaño de muestra? 40 40 n igual 40 ¿y cuánto había sido x barra? 8.5 y sigma había sido 9 sigma cuadrado ya ahí supusimos que conocíamos sigma cuadrado en la práctica no conocemos sigma cuadrado en la práctica estimamos sigma cuadrado utilizando ese cuadrado vamos a suponer con un ejemplo similar que no conocemos sigma cuadrado que es lo más realista sino que de forma fácil con sigma cuadrado conocido porque ahí salía la normal pero suponiendo que no conocemos sigma cuadrado podemos usar ese cuadrado como un estimador de sigma cuadrado pero claro al reemplazar por la varianza no verdadera sino la estimada cambio los z por los t perdón ahora aquí en ese problema yo no había supuesto la normalidad simplemente había usado el teoría de la límite de la central de hecho m es grande mayor o igual que 30 entonces digamos que x barra menos mu sobre sigma por ahí de m es normal estándar pero pero para este resultado de aquí se necesita la normalidad note que todo esto aquí de la independencia y que ese cuadrado sea un cuadrado y que esto sea normal estos tres solo se cumplen si todas las observaciones son normales independientes y eléticamente distribuidas si no son normales si son de otra distribución y son independientes y eléticamente distribuidas este se cumple solo con n grande y los de acá no se cumplen los de acá no se cumplen el de aquí se cumple con n grande pero si son normales este se cumple con cualquier n pequeño o grande este se cumple con cualquier n y este con cualquier n ¿qué es lo necesario para tener este resultado de la t? entonces aquí tendríamos que suponer que datos tienen distribución normal más adelante en el parcial veremos cómo podemos verificar si los datos tienen distribución normal o no pero por ahora vamos a suponer que el dato tiene distribución normal si el dato no tiene distribución normal este me daría un intervalo incorrecto ¿si? a menos que n sea muy 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 grande en ese caso esto daría un intervalo más o menos correcto bien ¿se acuerdan en el error? ¿se acuerdan? se acuerda que era sigma sobre raíz de n ahora va a ser s sobre raíz de n s sobre raíz de n ese va a ser el error de esta área de x barra en este caso será 3 dividido por la raíz de 40 y esto será igual a 3 dividido por la raíz de 40 0.4743 muy bien ese error de estándar siguiendo lo que hicimos bien el error máximo se acuerda que hoy bien nos habíamos dicho que era 1.96 por eso ahora ya nos va a ser 1.96 antes del error máximo necesito calcular el t sub alfa medios vamos a suponer que queremos una confianza del 95% de confianza para el intervalo 95% de confianza si quiero una confianza del 95% eso querría decir que alfa es 0.05 ¿verdad? porque 1 menos alfa es 1.95 ¿no? o sea alfa es 0.05 y eso implicaría que alfa medios es 0.025 y entonces entonces necesito el t sub punto 0.25 pregunta ¿cuánto grado de libertad usa para la t? ¿cuánto grado de libertad viene esta t? recuerden que los grados de libertad son los grados de libertad del denominador en este caso el denominador ¿cuánto grado de libertad tenía? m menos 1 entonces tengo que buscar la tabla t con m menos 1 grados de libertad ¿quién tiene un libro con una tabla t? para que nos busque ese valor y de una vez nos enseño a usar la tabla t ¿no? búsquenos el valor de la t pero ojo que la tabla de hoy va a la acumulada hay que tener un poquito de cuidado ¿no? aquí yo tengo menos t sub alfa medios y acá tengo t sub alfa medios en el centro la probabilidad es 1 menos alfa y en los costados es alfa medios igual que hicimos con la normal el viernes tengo que distribuir la probabilidad en ambos lados el libro de la tabla da la acumulada hacia la izquierda y el alfa medios es la la de la derecha entonces aquí necesito el punto 025 eso quiere decir que si de aquí para acá el punto 025 de aquí para acá habría punto 97.5 ese es el factor que tengo que buscar en la tabla punto 97.5 y lo grado de libertad es 39 entonces aquí corresponde 2.02 con 35 grados de libertad aquí vamos a poner con 39 grados de libertad con 35 grados de libertad 2.01 con 40 grados de libertad 2.02 ahí el libro se salta de 35 a 40 entonces 2.02 es lo más cercano ¿no? para los que no trajeron el libro vamos a ver la tabla que aquí tiene una columna de punto 97.5 y acá tiene una columna llamada los grados de libertad grados de libertad grados de libertad usted busca aquí y en 35 aparece 2.03 y en 40 aparece 2.02 una pregunta ¿cuánto aparecía en 1? ¿1 de alta? sí 12.76 12.71 y en 2 4.30 gracias note una cosa en la normal no importa cuál es el tamaño de muestra siempre hay 1.96 ¿verdad? en cambio aquí si el tamaño de muestra es muy pequeño la T da un valor bien grande si el tamaño de muestra de n igual 2 los valores de 3 serían 1 ¿verdad? con n igual 2 sabría que el número de 1.96 debe ser 12.71 ¿por qué? porque la varianza va a estar estimada muy pobremente con n igual 2 con n igual 3 los valores de libertad serían 3 menos 1 2 me quedaría 4.30 ya quedando un poquito menos pregunta ¿qué pasa cuando va a estar el infinito el que tiene la tabla? ¿se acuerdan del 1.96? era el de la normal estándar ¿se puede demostrar que la T con n igual 2 de libertad a medida que el mu tiene el infinito su distribución es normal estándar un pocotón de teoremas de límites y cosas que no hemos probado pero hay bastante matemática detrás de todo esto en todo caso aquí el el valor que tengo no se multiplica de 1.96 sino 2.02 entonces el error máximo que calculamos el viernes cambia un poquito el viernes era 1.96 por esto ahora será 2.02 por 0.4743 ¿cuánto da esto? 2.02 por 0.4743 0.958 ¿cuánto da el viernes? 0.92 era más chiquito ¿verdad? 0.92 pero conocer la varianza de alguna manera conocer la varianza me decía que el error sea más pequeño aquí desconozco la varianza por estimarla eso hace un error más grande y en este caso el intervalo de confianza sería 8.5 más menos 0.958 ¿cuánto da el intervalo? 8.5 menos 0.958 7.54 y el otro 9. 9. 9.46 ¿sí? entonces este intervalo era más ancho que el del otro día el del otro día creo que había sido 7.57 ¿no? 9.43 eso era más finito porque como sigma cuadrado lo conocía o supusimos que lo conocíamos entonces no incrementaba el error pero como ahora conocemos sigma cuadrado se incrementa el error o que si el tamaño de muestra es grande ese cuadrado va a ser muy cercano al sigma cuadrado y entonces casi no hay ¿no? ¿cuál es el mayor gradado de libertad que hay en la tabla? 1000 1000 y en 1000 ¿cuánto es? 1.962 1.962 en 1000 grados de libertad y acá se está como la normal estándar entonces si n es grande uno puede utilizar la normal estándar en este caso más de 1000 uno pone ya 1.96 pero si los grados de libertad son grandes en este caso n-1 son los grados de libertad ¿alguna pregunta sobre este intervalo de confianza basado en la T y no en la en la normal? pregunte ya sabemos cómo hace este intervalo de confianza cuando la varianza es conocida y cuando la varianza es desconocida en este día decimos el asunto de tamaño de muestra ¿se acuerdan? el asunto de tamaño de muestra generalmente los tamaños de muestra son grandes funcionaría con la normal tranquilamente en el sentido de que ¿se acuerdan que nos daban tamaño de muestra de 300 de 1000 y generalmente se puede repasar el T subalfa por 1.96 pero cuando n no está grande de hecho ¿qué hubiera pasado aquí si n era 13 o 12? era diferente ¿no? de hecho así nomás me dio diferente pero no tan diferente porque la respuesta el día viernes había sido 7.57 y 9.43 ¿no? había un intervalo un poquito más finito ahora tomando en cuenta que no tengo la varianza verdadera eso introduce un error y tengo un intervalo más grande cuidado cuidado vamos a presentar este ¿por qué razón? usted está diciendo que hay menos error cuando en realidad hay más error porque en la práctica usted no conoce la varianza usted tiene una estimación ¿si? en la práctica también a veces uno puede tener un censo previo y en el censo previo tener una idea de cuánto era la varianza y usarla esa como varianza verdadera para una encuesta por ejemplo eso es lo que hace el INEC el INEC después del censo en el censo de 2010 entrevistó a todo el mundo casi todo el mundo y de ahí lo que ha hecho es encuestas todos los meses hacen encuestas para ver la inflación o para ver el nivel de desempleo y subempleo encuestas de vivienda y ya para hacer encuestas utiliza una muestra ellos suponen que la varianza es más o menos la misma que la del censo y con eso pueden estimar un tamaño de muestra conveniente ¿no? ahí podrían usar que la varianza es sigma cuadrada bien vamos a ver un intervalo de confianza para la varianza se supone que n menos 1 n menos 1 s cuadrado es sigma cuadrado es i cuadrado con n menos 1 grados de libertad la i cuadrada luce distinta que la normal la t la i cuadrada luce así más o menos así lo está en cero ¿no? así luce la i cuadrada entonces la i cuadrada para comenzar no es simétrica se acuerda que la t y la normal son simétricas alrededor de la media la normal es simétrica alrededor de la media la t es simétrica alrededor de cero esta no es simétrica en la t yo tenía la ventaja de que si aquí tenía un valor acá tenía el mismo valor negativo por la simetría en la i cuadrada no tengo ese lujo en la i cuadrada uno define uno menos alfa aquí en el centro ¿sí? y alfa medios de este lado para hacer un intervalo del 95% de confianza entonces yo tendría que la probabilidad de que n menos uno s cuadrado sobre sigma cuadrado esté entre g cuadrado sub alfa medios que es este perdón los nombres ya los vamos a ver este de aquí es g cuadrado sub alfa medios y este de acá es g cuadrado sub uno menos alfa medios a ver el límite de la derecha es g cuadrado sub alfa medios quiere decir que a la derecha de acá hay alfa medios aquí quiere que a la izquierda haya alfa medios por tanto a la derecha debe haber uno menos alfa medios estos son los valores críticos de las i cuadradas con este de aquí tendría que ahora despedir sigma cuadrado para obtener el intervalo de confianza como despedir sigma cuadrado comenzamos sacando el recíproco a cada lado ¿no? uno sobre g cuadrado uno menos alfa medios menor o igual ¿se consola menor o igual o se cambia? al hacer recíproco todo al hacer recíproco todo ¿se consola menor o igual o cambia el sentido de la desigualdad? ¿perdón? si a es menor o igual que b uno sobre a y uno sobre b ¿cuál es la relación? cambia ¿no? si yo tengo dos es menor o igual que cinco ¿cuál es más grande? un medio o un quinto un medio ¿si no? entonces aquí estaba para allá esto cambia para acá yo no tengo la cuestión de multiplicar por r menos uno s cuadrada para que se simplifique en el centro y nos quedaría la probabilidad de s cuadrado n menos uno sobre y cuadrado sub uno menos alfa medios menor o igual que s cuadrado mayor o igual que s cuadrado n menos uno sobre y cuadrado sub alfa medios así es como queda el intervalo de confianza para la varianza basado en el hecho de que este de aquí tiene una distribución g cuadrada pero eso tiene distribución g cuadrada solo cuando las variables originales son normales hay no hay por m en el límite central hay no hay ningún resultado cuando n tiene infinito pero si son normales no importa cuánto es m eso de ahí es g cuadrada entonces ya con eso yo puedo tener un intervalo de confianza para la varianza vamos a ver el caso de allá intervalo de confianza para la varianza la varianza aquí era 9 n fue 40 ¿verdad? en ese ejemplo la varianza de muestra fue 9 tamaño de muestra fue 40 ¿qué va a ser un intervalo de confianza para la verdadera varianza? necesito hallar g cuadrado sub punto 025 con 39 grados de libertad necesito hallar g cuadrado sub punto 97 5 con 39 grados de libertad vamos a hacer un intervalo del 95% de confianza la tabla está en el libro vamos a ver la tabla eso es con 39 punto y pico pero eso es para 40 entonces para 39 que es lo que queremos suponer un poquito menos ¿no? 24 ¿si? entonces utilizamos el intervalo de confianza que sacamos de la tabla el intervalo de confianza el límite inferior sería este ¿no? ese cuadrado de menos 1 es igual a sub alfa medios en este caso sería 9 por 40 menos 1 dividido para 59 y el otro sería 9 por 40 menos 1 dividido para 24 ¿cuánto da este? 9 por 40 menos 1 dividido para 59 ah ya este es 14 63 ¿y el de acá? 5 95 5 95 entonces la varianza está entre 5 95 y 14 63 con 95% de confianza note que ese intervalo no es simétrico alrededor del estimador aquí el intervalo en el centro del intervalo está 8.5 ¿verdad? y hay la misma cantidad de izquierda y la misma cantidad de derecha aquí el 9 no está en el centro de 9 para acá hay 4 3 puntos y pico ¿no? y de 9 para acá hay como 5 puntos y pico si no está en el centro el intervalo del estimador es un intervalo un poco asimétrico ¿no? entonces intervalo de confianza tiene una idea de cuál es el verdadero valor de un parámetro ahora hay algo aquí que yo hice pero que no debemos hacerlo un poquito mejor y lo voy a hacer ahorita y yo creo que lo voy a hacer a continuación la tabla de I cuadrado acá dice .025 y acá dice .1275 y aquí dice los grados de libertad y había 30 y 40 ¿verdad? ¿cuánto quedaba en 30? para .025 46.98 46.98 y en 40 59.34 59.34 y acá el .075 16.79 y acá 24.43 no hay 39 ¿se vieron que está eso? .425 .425 .425 .425 Gracias.